... Mi queridos amigos, este tema que tanta discusión ha traído en estos días, que es el tema de los impuestos, tiene necesariamente una asociación directa con la grave crisis económica que ha creado la incapacidad y la mala intención de los corruptos de saquear el edario público nacional, los errores que se cometieron en el pasado de estar expropiando empresas, de estar persiguiendo al empresariado nacional y hoy que después reconocieron que cometieron un montón de errores, pues ahora el empresariado está empobrecido y disminuido y no puede ser ordeñado como si fuese una vaca lechera. Ahora, tienen los órganos del poder público, en este caso del poder público municipal, acordar, acordar con sus hombres y mujeres de trabajo impuestos, que sean justos para mantener la actividad de las alcaldías, pero los alcaldes tienen que buscar a los evasores, los alcaldes tienen que ampliar la base tributaria, quiere decir, no puede financiar una alcaldía 5 mil empresarios cuando a lo mejor hay 20 mil empresarios que no pagan impuestos, no pueden pagar los impuestos municipales solo los que viven en villas o los que viven en edificios cuando el resto de la población no paga, no puede pagar solamente el aseo los empresarios y algunas personas y algunas personas que viven igualmente en villas o edificios, tiene que ampliarse. En algún momento teníamos un catastro gigantesco de personas que pagaban, cuando teníamos el recibo de electricidad, la empresa Procedatos tenía un catastro gigante de Maracaibo y todos contribuíamos en menor proporción, pero éramos más los que pagábamos y podíamos ayudar a las alcaldías a subsanar su necesidad de gasto. Mientras los alcaldes no generen una alternativa para ampliar la base tributaria, la presión sobre los pocos empresarios de sus municipios que pagan va a seguir creciendo y van a seguir creciendo las quejas porque es injusto que paguen unos pocos y los demás no paguen, es injusto que paguen unos pocos y los demás evadan, se hagan los locos, forjen, tengan doble contabilidad para no pagar el impuesto que tanto necesitan las ciudades. Y es injusto que la población toda no pague. Si usted es un pensionado, pues pagará poquitico, si usted trabaja en la empresa privada, pagará un poquitico más, pero todo el mundo tiene que contribuir porque no puede estar la carga sobre unos pocos. La carga tiene que ser de todos. Y eso es mi llamado hoy a los alcaldes. Si ustedes no aumentan la base tributaria, van a seguir enfrentando las protestas ciudadanas y las protestas de los empresarios que son ciudadanos y que requieren que haya un equilibrio en las cargas para que no se arruine lo poco que tenemos de empresa privada en nuestra región. Identificamos y nos vemos el próximo lunes. Que Dios los proteja a todos ustedes. A punto, 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 punto.